Queridos hermanos, muy buenos días. En este jueves vamos a orar por nuestros amigos sacerdotes, por los seminaristas, por las vidas que quieren encaminar, Señor, esa vida, ese futuro, a evangelizar aquí en la tierra. Iniciemos con mucha fe, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este día nos dice, la miez es abundante y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la miez que mande trabajadores. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, queremos poner en tus manos el sacerdote de nuestra parroquia. Queremos ponerte los sacerdotes de nuestra diócesis, los seminaristas, las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que tú en este momento, Señor, vengas y los llenes de ti. También queremos pedirte en esta mañana que inicia, que vengas a nuestras vidas, amado Jesús, que te quedes entre nosotros, como cada mañana, venimos en este momento, en esta humilde oración, a pedirte que vengas a nuestras vidas, Señor Jesús, que vengas a llenar nuestros corazones, que vengas, Señor Jesús, y nos llenes desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Dios de amor, te alabamos en este nuevo día. Nos acogemos a tu infinita misericordia. Nos acogemos a tu divina voluntad. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, que son muchos. Con un corazón arrepentido, quiero pedirte perdón. Quiero decirte que hoy voy a buscar un momento para acercarme al sacerdote y buscar de ese sacramento de la reconciliación. Queremos abandonarnos en tus manos, Señor Jesús. Queremos abandonarnos a tu infinita misericordia en este día, para que nos hagas instrumentos de tu paz. Queremos, Señor mío, que te transmitas a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros gestos, en este día que nos regala. Gracias, Señor, porque nunca me has soltado de tu mano. Gracias, Señor Jesús, porque me haces salir victorioso. En estos momentos de dificultad, también que te queremos dar gracias, Señor Jesús, porque sigues dándonos tu mano y nos ayudas. Gracias por tantas y tantas cosas hermosas que nos regalan. Gracias, Señor Jesús, también por este momento de oración que nos permites tener a través de las redes sociales de este canal en el que cada día queremos estar más unidos a Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Recuerden suscribirse y bendecirnos con un me gusta. Dios nos bendice en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos cada día estar unidos a Cristo.